Hola, bienvenidas una vez más a su canal, si son nuevas por aquí, si nos visitan por primera vez les invito a que vean esta y otras de mis recetas, si les gusta les invito a suscribirse y a los que ya están suscritos les invito a seguirme, miren lo que les voy a compartir hoy. Miren es esta riquísima torta de lomo, que es también toda una tradición en Jerez, en Zacatecas, en todo el estado de Zacatecas, acompáñenme a ver como la hicimos. Tenemos aquí un kilo y un cuarto de lomo y tenemos tres bolillos, en esta ocasión voy a hacer tres tortas, pero obviamente con este lomo le salen como ocho tortas, depende como las llenen ustedes. Tenemos dos jitomates no muy grandes, chiquitos, y tengo una cebolla, la mitad la voy a ocupar para cocer el lomo y la otra para las tortas. Tenemos aquí unos chilitos jalapeños, sal, tengo aquí siete pimientas gordas y siete pimientas chiquitas, y tengo aquí poquita mayonesa y mantequilla para cuando vaya a preparar nuestras tortas. Tengo cinco hojitas de laurel, porque estas como son chiquitas, le voy a poner cinco, un trocito de canela, y tengo siete clavitos, y le voy a poner una cabecita completa de ajo, porque esta también es chiquita, no está tan grande. Tengo también aquí el aguacate, este para las tortas, este es el grande, y vamos a empezar por poner a cocer nuestra carne. Bueno, aquí vamos a echar nuestra carne, ya tenía el agua calentando, y vamos a echarle la cabecita de ajo, nomás la partimos hacia la mitad, para que suelte su sabor. Y las, las, los condimentos, los clavitos, la canela, las hojitas y sus hojas, si ustedes son grandecitas, le pueden echar nomás dos, yo porque las mías son muy chiquitas. Las pimientas gordas y las chiquitas, yo le voy a echar dos cucharadas soperas de sal, pero también pues ustedes es al gusto. Lo vamos a dejar aquí. También aquí le vamos a echar el trozo de cebolla, miren ya se nos estaba pasando, y lo vamos a dejar aquí como unos 45 minutos, ya que el agua ya la tenía yo caliente. Bueno, aquí en lo que ya está, en lo que va a estar nuestra carne, vamos a partir nuestra verdura, para las tortas, y ya mero va a estar nuestra carnita. Bueno, aquí ya tenemos nuestra cebolla también, vamos a partir nuestro tomate. Bueno, también aquí vamos a partir nuestro chile en rajitas, ya para que ya esté listo todo. Aquí vamos a partir también nuestro aguacate. Ya vamos a partir nuestro bolillo también para, vamos a ponerle, yo siempre le pongo a la mitad de abajo, poquita mantequilla, para ponerlo en el comal, para lo que es esta, y la mayonesa se la ponemos aquí. Bueno, vamos aquí a cortar el lomo en laminitas. También ustedes lo que pueden hacer es, lo pueden deshebrar si quieren, pero allá en, si quieres, es muy usual que las tortas las vendan así en laminitas, así el lomo así, pero como ustedes quieran lo pueden deshebrar también. Lo dejamos el lomo como entre 45 y 50 minutos, no lo debemos de dejar que se recosa tanto, y ahorita ya nada más lo ponemos en el comal unos minutitos, miren, porque ya está cocidito y están delgaditas así. Quedó bien rico de sabor. Bueno, aquí miren, ya vamos a poner el lomo, ya que lo pusimos laminitas, le echamos poquito aceite nada más, poquitito nada más para que no se nos vaya a pegar, y ya. Y este les iba a mencionar, pues ya está condimentado y todo está bien rico, pero todavía si quieren realzar más su sabor, le pueden poner, este es pimienta negra molida, sal y poquito ajo. Entonces, a uno les voy a poner solamente, se los quería mencionar nada más para que realce el sabor, pero si no, de todos modos así se puede, ya no cuesta. Y esto no es mucho lo que los vamos a dejar, porque como ya está cocido. Bueno, aquí ya vamos a pararle la mantequilla a los, vamos a ponerle la mantequilla a los bolillos, para ponerlos a calentar. Y como les digo, la mayonesa se la vamos a poner, pero ahí en la tapadera. Miren como quedó nuestra carnita, como quedó nuestra carnita. Ya nada más una pasadita y quedó bien rica. Les digo, una parte la hice así y a otra, si le quieren realzar el sabor, pues le ponen así más, lo que quieran ustedes. Miren, así vamos a quitar nuestras tapaderas, por eso quedan bien ricas estas tortas. Y vamos a poner estas así nada más, para que, le vamos a quitar poquito mi gajón. Y estas las vamos a poner así, y ya cuando se calienten un poco, les ponemos la mayonesa, para preparar las tortas. Bueno, aquí vamos a comenzar a preparar nuestras tortas. Ya depende de como las quieran ustedes, o cuanta carnita le quieran poner. Vamos a poner, van a quedar bien ricas. Su verdurita, la cebolla, y su chilito. Y a la tapadera, vamos a ponerle la mayonesa. Ya si ustedes las quieren, les quieren poner más cosas, pues ya es opcional, ¿verdad? Pero las, las tradicionales, así estas son así de puro lomo. Pero ya si las quieren con más cosas. Y así vamos a terminar, ahorita vamos a preparar estas también. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestras tortas listas. Como les había mencionado, ya iba a preparar tres. Miren, como nos quedaron. Ahora vamos a empezar a probar. Bueno, amigas y amigos, pues miren, ahora vamos a probar. A ver qué tal nos quedaron estas ricas tortas. Ahorita yo les voy a decir cómo nos quedaron. Vamos a probarlas. Miren. Ay, está riquísimo. Esto lo voy a antojar, miren. La carne quedó bien blandita. Bien lisa. La pueden acompañar con cualquier soda que ustedes quieran, pero miren qué rica. Bueno, amigas y amigos, pues gracias por acompañarnos en esta receta. Espero les haya gustado. Ya una persona me había pedido que si podíamos preparar esta receta de las tortas. Ojalá le guste y la prepare. Nos mande a decir cómo le quedó. Como les digo, yo prepare nada más tres. Hice poquito lomo, pero lo cosimos todo, pero me salió más. Lo guardé en una bolsa. Ya cuando lo quieran usar ustedes, nomás lo calientan poquito en el comal. Y les van a quedar bien ricas. Pero sí le rinden bastante. Gracias por todo. Y les invito a las personas a que vean mi contenido. Y se queden a mirarlo hasta el final. Gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.